Más el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro los costados, nada que amarrar Ya no existen lazos, alguien quiso Todos los perfumes y todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad Cada movimiento del sol en la pared Cada mueble viejo y cada anochecer Pocas ganancias hay para los dos Nada en ese mundo tiene algún valor Todo el vecindario puede proceder Yo sé si es mejor son como vos y él Viene todo el mundo, la radio y la TV Viene el comisario, los ángeles también Todos quieren algo, sangre o no se crea Todo el universo se impacta como yo Tome tu amor, solo tu amor Tome tu amor Solo tu amor Tome tu amor, solo tu amor Solo dame tu amor, dame tu amor, solo tu amor Yo no pasé el tiempo, al menos para mí Ya tome pastillas, sigo sin dormir, miro descostados, dame camarada Ya no existen lazos, hay que ir soplar Dame tu amor, solo tu amor, solo dame tu amor Dame tu amor, solo 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 tu amor Vamos al campo, a descansar No tengo nada, 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 nada Queda la de vacaciones, me quiero ir A ver las tocas y el casino Y no pedís, no me banco las hormigas Por favor, pásame el ride No tengo teca, no tengo gas La heladera, producciones, mamis, me saques comida No hay más Estoy en medio de la selva, eso no lo aguanto más Yo me banco las hormigas Por favor, pásame el ride Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh recibí un balde de agua y jabón que si esa porquería queda debajo de tus pies la pasta de pereza y de limpiando la cubierta entré como un tope en un avión entré 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 por ingaña como un tope en un avión entré entré por ingaña cuando me di cuenta ya estaba en alta mar si la menos que se no podía regresar pensé que era muy fácil fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la exclusión yo aquí pelando las papas de montaña yo aquí pelando entré como un tope en un avión entré 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 por ingaña y como un tope en un avión entré entré por ingaña yo aquí pelando las papas de montaña yo aquí pelando las papas de montón pensé que era muy fácil fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la exclusión oh marinero marinero quien te enseñó nada fue la gente del avión o fueron las olas del mar oh marinero marinero quien te enseñó nada fue la gente del avión o fueron las olas del mar que es esa porquería que debajo de tus pies pasa de peres y voy limpiendo la cubierta pensé que era muy fácil fue pura ilusión no 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 que no no Todo día Un saldo a manhã Vem y les desafía Trazer sonhos Del mundo que nadie quería Lidias en señas Trabos y coser La misma agonia Y la ciudad Con sus brazos abiertos De tarjeta postal Con los mullos cerrados La vida real Les llega oportunidad Desmuestra el rostro duro Quiero escuchar usted El arte se vive Y si sale con fake Cada día Cada día La luz y el amanecer Los desafía Tras los sueños del mundo Que nadie quería Villas, miseria, estragos Hijos de la misma agonía Y la ciudad Con sus brazos abiertos De tarjeta postal Con los mullos cerrados La vida real Les llega oportunidad Las ciudades Muestro el rostro duro de Arriba Buenos Aires Y alega tu street stand La esperanza no está en el mar El arte se vive Compré De que, de que De chine La esperanza no está en el mar La esperanza no está en el mar La esperanza no está en el mar El arte se vive Una vez solo ustedes Ahora La esperanza no está en el mar El arte se vive Una vez solo ustedes La esperanza no está en el mar La esperanza no está en el mar El arte se vive La esperanza no está en el mar El arte se vive Compré Inundado Street stand La esperanza no está en el mar El arte se vive La esperanza no está en el mar El arte se vive La esperanza no está en el mar El arte se vive La esperanza no está en el mar El arte se vive La esperanza no está en el mar El arte se vive La esperanza no está en el mar El arte se vive Todo el vecindario puede proceder Yo sé que esos mechos son como vos y él Viene todo el mundo, la radio y la TV Viene el comisario, los ángeles también Todos quieren algo, sangre o no se crea En todo el universo Más el tiempo, al menos para mí Cada mueble viejo y cada anochecer Pocas garantías hay para los dos No necesito acto como ya es Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Ya tú me pastillas, te sigo sin dormir Miro los costados, nada que amarrar Ya no existen lazos, alguien quiso Todos los perfumes y todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad Cada movimiento del sol en la pared